¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial Aquí vamos a hacer este robot Hay una pieza que ya había hecho Pero Pues igual la voy a usar para Para mostrar algo que le hace falta Pues ya en el acabado Lo primero es que Cuando yo le doy pongo el suavizado En 3 Hacemos una zona acá que se ve más o menos recta Pero aquí se ve redondito Lo mismo acá Entonces para Hacer que se vea bien Vamos a ver si trabajamos aquí con la simetría No sé cuál será Muchas veces cuando uno utiliza este mirror La simetría como que se daña Vean que no deja Vean dónde queda Bueno, a ver La herramienta de mover Primero pues el pivo está torcido Para evitar esto Con este vamos a decirle que se ponga en la mitad Y miremos a ver si ahora sí Bueno, sigue como mala Vamos a ver aquí en X Bueno, hay una función por acá Que se llama simetrizar Vamos a ver si la encuentro Que es que se me pierde muchas veces Por estos lados no creo que debe de ser por acá Veanlo, acá está Es este, pero entonces hagámalo con este A ver si es verdad que se arregló No No Se duplicó, no le pudo creer Ay, no Bueno, a ver Bueno, como no se quiere arreglar Pues vamos a hacerlo a las malas Esto lo vamos a seleccionar Y borro Con la chispa inadecuada Vamos a arrubicar esto acá Listo Y vamos a hacer lo siguiente Toda esta luz de acá Voy a tratar de moverlo Pero entonces Esta es de aquí, ¿no? Cierto Vengo acá al constraint Le digo que se deslice por el edge Hacia afuera Ahí Esta de acá La voy a llevar hacia arriba Listo Eso es para que no quede tan cerca el borde Y vamos a seleccionar lo siguiente Doble clic Por todo este borde Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Aunque yo creo que Bueno Voy a hacer esto Y después Lo hago de otra forma A ver Lo voy a hacer con Bevel Voy acá a 0.1 Y pongámosle aquí dos segmentos Número 3 Muy, muy, muy bien Lo único que hace falta es acá Pero aquí pues se soluciona muy fácil Multicar Bueno, aquí también se puede hacer así con Seleccionan esto y le ponen aquí el El, como se llama El débil Ya que belleza Bueno, aquí Vamos a poner Multicar Corto por aquí Corte allá Y corte por aquí Y corte por acá Cerquita al borde ¿Sí ven? Número 3 Perfecto No, no, no Me iré en del Carmen Yo, en serio Yo me aterro Me aterro, me aterro, me aterro Vista frontal Voy a quitar aquí esto Listo Vamos a Quitarle el 3 Y le hago acá el mirror Listo De esta flechita lo voy a correr acá Recordemos que como esto está en perspectiva Pues no va a casar Entonces lo voy a dejar más o menos ubicado Listo Ya Número 3 Bueno, la siguiente parte que vamos a hacer Es esta pieza que va de color naranja Donde voy a hacer como esta zanja de una vez Para que me quede ahí Y esto Y por el lado de allá Pues obviamente Pues miren lo que hay que hacer Otra pieza que pues Va a dar mucha risa hacerla Display Show All Recuerden que acá está la otra La base Voy a ponerle acá un poquito más de suavizado Creo yo Número 3 Eso Como para que me quede más redondo esto acá Porque pues por ejemplo esto lo veo en punta Igual cuando la termine la organizo un poquitín Bueno, entonces Voy a empezar acá con esa parte Voy a ponerlo en transparente Listo Y Activo este Cuatro Voy a hacer un punto Aquí voy a activar este Para ver por no Eso sí Uno por aquí Yo creo que el otro viene por acá Pero por acá Ah bueno Que bueno que me pasó esto Aquí hay un errorcito Si lo ven Lo que está pasando Es que en el display No me deja ver el El polígono que acabé de hacer Entonces ¿Cómo lo resuelvo? Ustedes entran acá donde dice Render A este cajoncito Y aquí lo ponen en Alphacart Luego cierran Miren que ya se puede ver Listo Entonces acá voy a dividirlo Por aquí ¿Por qué lo divido? Porque tengo que hacer este look por acá Y este look por aquí Listo Un corte por acá Otro por aquí Piense en esto como si estuvieran haciendo caminos Que eso es lo que yo siempre me imagino Cuando estoy haciendo Este tipo de trabajos Estos procesos Con esto siempre van a ir a la fija Nunca Se van a equivocar Nunca De verdad que nunca Lastimosamente Pues este robot Esta referencia Pues está así De perspectiva Ojalá lo pudiésemos hacer Lo pudiéramos hacer Que Se me olvidó De frente De frente Pero bueno Bueno en este punto Voy a ir seleccionando Acá A ver A ver A ver Fíjense como reorganizo la malla Para que me quede como yo quiero Y no como ella le dé la gana Así que aquí mando Soy yo Listo Vamos a hacer otro por aquí Bien Ya en este punto Si me toca imaginarme Cuál es la otra parte Que tengo que hacer Eso quiere decir que Por ejemplo En top Vamos a hacer aquí en top Voy a reorganizar Esto Así Yo creería que esto es así Más derecho Recuerden que como no está No está la vista Por los otros lados Entonces pues paila Esta parte de acá La voy a mover así Selecciono estas Estas líneas Siempre me pasa lo mismo Con esto Selecciono acá Shift Y yo creo que por ahí Hasta la mitad Activan esto Para que vean Donde sería la mitad Es aquí Yo siempre estoy seleccionando y haciendo que Que la geometría quede bonita No me gusta Que eso quede feo Ante todo la estética ¿No? Como dirían las mujeres Antes muerta Que sencilla Estética 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 Perfección Este sí lo voy a bajar así Y aquí voy a insertar Listo Bueno aquí voy a hacer Desde acá Tan Recuerden que yo siempre estoy haciendo La mitad Porque me parece que Pues es más fácil Listo Perspectiva Ahí vamos bien Aquí es donde voy a hacer El hueco Para meter El hombro ¿Cierto? Y acá 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 Bueno esto aquí Debeía de ser De la siguiente manera Dos puntos Uno Dos Tres Voy a hacer Un cuadro Activamos aquí Este Un punto acá Otro acá Tint Corto Uno Dos Listo Y Ahora tengo que Hacer esta conexión Acá Yo creería que Podría seleccionar Eh pero este pivo Siempre me sale al lado Que no es Desde ahí Lo que estoy haciendo Es calcular Por donde voy a dejar Por donde voy a dejar El agujero Eso es lo que estoy haciendo Aquí hago otro Otro Si les queda muy difícil Así pueden usar Una guía Para esto Una trampita Que sería con este Coso Pero Yo creo que si lo voy a usar Porque Me causa como Un conflicto Aquí en la cabeza ¿Cuánto llamo de tutorial? 13 Listo Entonces Pilla lo que voy a hacer Desactivo esto Eh Digamos que Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Digamos que Voy a hacer este Hueco acá Con Veinte lados Entonces Pongo un cilindro Este cilindro Con J Lo giro Lo pongo Por acá Lo Le quito Esta capita No me entera La dejo Pongamele Dos Y Era el tamaño Del radio Un toque Yo creo que Por aquí Esta bien Miren que Estoy alineando Esto con Esta misma Línea Para que me quede Justo donde Yo lo quiero Listo Yo creo que Ahí Bueno Entonces Ahora ¿Qué hago? Le voy a borrar A este cilindro Todo esto Suprimir Me va a quedar Solo esta parte Cierto Afecto el pivo Para que me quede Acá Lo pongo aquí Selecciono los Vertex Y pillan Lo que voy a hacer Ve Chiquita Y Empujo El vertex Hasta 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 La otra geometría Que tengo aquí Amigos ¿Para dónde va? Haz que se seleccionó Todo Perdón Solo este De chiquita Ahí Recuerden que Esto lo uso Como una guía Para que sea Más fácil De ubicar Las otras cosas Por ejemplo Acá Ya veo Que quedó Como muy largo Todo De chiquita Aquí Listo Esta mitad La puedo quitar Listo Toco aquí Activo esto Ah perdón Toco Esto que estaba Modelando Cuadro Y lo que hago Es Dejar Como una franja Un espacio Por donde Voy a poner Voy a acomodar Las Ya por ejemplo Esto ya me quedó Muy largo Los vertex Esto Este por acá Esto voy a poner Voy a hacer Un cortecito Aquí Para poder Poner Este punto Este punto Este punto Viene hasta acá Por lo que veo Listo Listo El otro Viene acá El otro Por acá Voy a tener Que correrlo Más Listo Y Pongo aquí Tiquiti Aquí Listo Voy a reorganizar Ya Aquí simplemente Le voy a dar Shift Aquí voy a cortar Shift 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 A mi me interesa Es que esta zona Quede bien Redondita Porque como Ahí voy a meter La otra parte Es para eso Listo Ahora es lo único Que me interesa Ahorita Voy a seguir Llenando acá Corto Relleno Listo Corto acá Tren Aquí voy a hacer Este punto No se preocupen Por lo que Acabaron de ver Estoy en todos Mis sentidos Lo estoy haciendo Bien Corto aquí Corto Y tal Listo En este punto Podemos pasar El relax Recuerden Con Shift Sostenido Suavecito No muy bruscos Suave 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 Listo Y acá es donde Le da la risa Al caballo Para arreglar Este pedazo Ay Dios mío Voy a hacer Un corte Por acá Por la mitad Y voy a ir Conectando Corto Pego Punto Punto Esto me quedó Muy largo Corto por acá Punto Muy largo También corto Por acá Ay Vea Que belleza Se conectó Perfectamente No hubo que Echar un padre Nuestro Ni nada Podría ser Pero Yo quiero que me quede Como más recto Acá No creo que Se vaya a poder Emerson Bueno 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 Si toca Quitar Líneas Hay que Quitarlas Y reorganizar Es que Está Difícil No está Fácil Puede ser Un corte Acá Para este Listo Punto Punto Listo Punto Punto Muy grueso Vamos a ponerlo Más delgado Chif Chif Listo Punto Punto Cortamos Chif 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 Listo Punto 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 Tan Tan Y puede ser Ah vea Que belleza Que No Que hermosura Bueno Entonces ahora Lo que voy a hacer es Hacer un mirror A este lado Y quiero reajustar Esto para que me quede Un poco más derecho Porque no quiero que me quede Como esta Este pómulo Que se ve ahí Como tan raro Quiero que quede un poco Más recto Bueno Entonces Desactivo Tin Tin Toco la Geometría Esta Al H Lo que voy a hacer es Toco aquí Y activo La B Larga Para que se active Esto B larga Sostenida Para la La brocha Que está muy grande Miren Y con clic Hacia un ladito Vean B sostenido Y clic Y moviendo el Mouse De lado a lado Cierto Por ahí Más o menos Y luego Acomodo Miren Si ven Nada Yo les dije Sabe más el diablo Por vio Que por diablo Pueden jugar Con esto Activan Desactivan Van Reorganizando Moviendo Para que les quede Mucho mejor Debería quedar Más recto Pero bueno Vamos a hacer Todo lo posible Para arreglarlo Luego Bueno Por ejemplo No Vamos a hacerle El mirror De una vez Aquí por encima Selecciono Todo esto Así Tin Herramienta de escalar Y aplasto Listo Me quedaron Derechitas Ahora Mirror Me alejo Por si De pronto Ustedes El pivot No les sale Ahí Mirror Y me está Diciendo Que me lo está Sacando A este lado Puesto Si lo voy a hacer Allá Pero todavía No Yo quiero Que me salga A este lado Entonces Mira Vamos a ver Si es En Y Abajo No es Si es En Z En Z Si es Pero se está Pegando Acá ¿Qué hacemos? Bajamos El rango De soldado 0.1 Miren Que allá Quedó Listo Pero Yo si quiero Que esta parte Acá Porque Quede recta A ver Según la fotografía Debe De quedar Recta Entonces Así Y con esta forma Creo que podría Reorganizar Esto Vamos a ver Control Shift H Según la foto Si es así Miren Aquí es recto Entonces Para esto Al H Veo que yo tengo acá A ver F Para que me haga Eso Eh Digamos que esta parte De acá Esta línea Está muy metida Para hacer que me quede bien Pues puedo hacer Seleccionarla Y darle Control Suprimir Listo Y acomodarlo De acá abajo Entonces Me hago acá En En frontal Y voy a ir acomodando Estos Vertex Como los acomodo Así Luego los aplasto Para que me queden Derechos Aquí también Voy moviendo En esta zona Eh Así Podríamos aplastar Estos un poquito Eso Listo Selecciono Selecciono acá Con doble clic Voy a sacar Un pelín más Y voy a ir arreglando Acá Para mejorar Esto Porque aquí Debería de ser Bueno Por ejemplo Yo acá Si quisiera Que quedara Un poco más Más De esta manera Entonces Selecciono acá Nuevo Más De esta manera ¿Cuál manera Emerso? Esta No sé Que me queda acá Como con esta curvatura Es lo que quiero Listo Muevo aquí también Perfecto Perfecto Podría Tal vez Mover un poquito Aquí Aquí dejar Dejar esto Más Recto Aquí También Dejarlo Más Recto Ah Bien Eso Es Vamos a Moverlo Aquí Otro Poquito Aquí Toca Seleccionar Así Recuerden Que hay Más Vertes Por Atrás Listo Yo Creería Que Ya Muestra A ver Pues Yo Creería Que Si Voy a Seleccionar Acá Y Voy a Hacer Otro Strut Así Lo voy A Meter Un Poquitico Listo Esta Pieza Ya Está Creo Que Ya Ya Está Control Chip H Esto Lo voy a apagar Control H Lo voy a apagar H Lo voy a apagar El suavizado Ya veo problemas Por acá Imagino que eso Tiene que quedar Por aquí Entonces Esto va a haber Que moverlo Que belleza Que Hermosura Ok Qué belleza esto más porque creo que es así estos de acá lo vamos a aplastar tran 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 ahora voy a activar lo que se les les es plain vamos 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 rápido rápido con el slide para poder mover así y que no se me deforme la geometría listo desactivo para que no vaya a pasar desactivo y aquí voy a sobre un poquito porque si quedo como muy bajito listo esta puntita tendría que pegar acá yo creo que por ahí perspectiva ahorita hay que arreglarlo acá porfa no se desesperen con el trabajo yo sé que se ve un poquito engorroso que les va a dar un poquito dolor de cabeza no empieza más con estos calores infernales pero yo recomiendo que trabajen en las noches que no hay tanto calor bueno a ver este punto lo vamos a poner aquí así este acá este acá bueno ya se imaginarán que ahora hay que correr los que queden aquí al borde de esto pero los voy a mover o si no muevo la otra geometría para que quede más hacia adentro creería yo voy a o será que con el estrés me queda con más grosor o si yo veo ay no mira qué belleza mira 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 jaja no había que hacerle eso bueno de pronto por aquí si casa habría que arreglar esta para que casi un poquitico más y quede bien bueno hasta aquí voy a bajar este video tutorial de esta parte y voy a hacer otro para ya hacerlo al otro lado hacer esta coca de acá empezar a hacer el como se llama el hombro y bueno ir avanzando nos vemos en el próximo el próximo